Hola gente, muy buenas a todos y a todas. Acá estamos con el capítulo 11, otro capítulo más de God of War. Y bueno, estamos en la parte de la montaña. Acá como podemos ver, estamos en esta zona, en esta región de Midgar. Y acá por ejemplo podemos ver la otra región que habíamos desbloqueado anteriormente, como es lógico, para continuar con la historia, ¿no? Al fein. Acá podemos ver que son dos zonas nomás que tenemos desbloqueada. La zona principal en la que comenzamos el juego y esta otra. Acá seguramente tengamos que volver. Esa es fija, ¿no? Porque, fíjense en esto, estaba mirando, acá está... Fíjense en lo que pasa con la savia. Es como que ya estamos cerca de poder agarrar, ¿no? Algún poder o algo para poder destruir ese tipo de, ¿no? De material. Esa savia. O sea que bueno, acá gente, en el capítulo anterior tuvimos un enfrentamiento. Y bueno, acá tenemos simplemente que ir ascendiendo. Así que vamos gente, vamos a meterle. Vamos a meterle a full. Bueno, acá hay un solo camino. Cristales de fragmentación. Sabia cristalizada y tiene poder en su interior. Ajá. Dice, puede destruir los obstáculos de savia del árbol del mundo combinando cristales de fragmentación y energía eléctrica. Cristales de fragmentación. Presiona B para tomar cristales de fragmentación. Mantén LT y presiona RB para lanzarlo. A ver. Ah, o sea que esta es la manera de romper los cristales. Ok. Y puedo seguir agarrando. Bien. A ver. Vamos a lanzar. Ah, igual ahí. No puedo creer que hayamos enfrentado a un dragón. Es un dragón. Bueno. Buena pregunta, buena pregunta. Muy poco oxígeno. No más preguntas. Pero es. Es. Respira. Sí. Claro. Ahora, ok. Con este tipo de material podemos romper estos cristales. El tema es que en las anteriores zonas donde habíamos estado resulta que había savia que no podíamos romper. Pero tampoco es que haya visto nada de esto. No sé cómo llevaré, ¿no? Este tipo de material hacia esa zona. No sé cómo lo llevaré. Porque no voy a agarrar este tipo de cristales acá. Y me voy hasta la zona. Eso no. Eso sería una locura. ¿Se imaginan? Oye, ¿es eso? Parece que alguien está gritando. A ver. Bueno, comentarles que... Ahora mismo acaba de salir una nueva actualización. 1.08. La cual... Sindri. Ah, el... El hermano de Brock. Los enanos. ¿Qué es lo que haces? Tenemos que ayudarlo. Es enorme, ¿eh? Ven a la derecha. Encuentro un ámbito. Y espera mi señal. Gracias. Oye, veo. Por aquí. Es tan... Por ahora. ¡Suscríbete! ¡Ve, ve, ve, ve! ¿Seguro, no? Ahí. Vamos a ir combinando. Ataque fuerte con ataque ligero. ¡Ah! ¿Qué hacía? ¿Asigri ahí, no? A ver. ¿Qué es esto? ¿Se lo puedo lanzar? A ver, a ver, a ver. Acá tengo... Acá lo vi, acá lo vi. Cuidado. Ah, mirá, mirá. Ok, ok. Ah, pero ahí no. Pero dale, por Dios, dale. No, no, pero no sirve, no sirve. Ah, mirá. Ah, mirá. Ah, mirá. No. Debe tener, parece que como que tiene un punto débil ahí. Ay, cuando hace ese movimiento te quita la... Mantén el B y dice para bloquear la soledad de pisotones. Mantén el E y presionada para esquivar los ataques. ¿Cómo mantén el E? ¿Mantén el E? ¿En serio? Con esto bloqueo. A ver, a ver, a ver. ¿Pero por qué me quita el tutorial? Me lo muestra y parece que me lo hace por gusto. Inflige daño a las garras, dice, para provocar su ataque eléctrico. A ver. No, pero no. No parece que le haga mucho. No. 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 a ver debería tener preparado una una ahí ahí creo que le hice daño me parece bueno cambiamos de posición ahora no tengo que hacerle daño a las garras no 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 también porque mantenía el escudo bueno lo único que voy a hacer es mantener el escudo ya está ahí empecé a disparar ah, que no lo lancé ah, que no lo lancé ah, que no lo lancé a ver, que no lo lancé ah, que no lo lancé ah, que no lo lancé agarrar tengo que golpear las garras primero ahí a ver hijo de mí dejamos agarrar los cristales esto bueno es al pedo que los agarre la verdad porque encima fíjese dónde están justo donde donde da un garrazo los cristales justo los cristales están donde donde pone la pata el hijo de puta qué billeta da la puta casualidad que pone los cristales se respawnían los cristales nada se lo esquive bueno un momento 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 vamos a recuperar ahí increíble se había respawniado los cristales de salud se habían respawniado justo donde pisa el dragón qué chica oa lo mejor está hecho por gusto eso ahora me parece una tremenda pelotude que sea así los cristales de salud deberían respawniado en cualquier parte del map de la zona bueno la cuestión es que ya está hoy comemos dragón dragón a la barbacoa qué les parece y si no me equivoco lo hicieron por mí te equivocas el dragón solo se interponía en mi camino niégalo todo lo que quieras pero me salvaste y eso merece una compensación flechas de muérdago trenzado rectas como heimdall y con gran contrapeso gracias bien eso no bueno hay un hacha dentro de ese bolsito seguro y que valoro más las armas no que a su propósito que soy pretencioso no y estirado pedante ya sé lo que piensa pero sus palabras no pueden herirá quema eso no tengo tiempo para esto no 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 espera 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 tengo una idea mejor qué solo necesito un diente de dragón a ver vamos a leer esto bueno raizle ponele no no lo puedo creer mi padre acaba de matar a un dragón nunca lo había visto luchar así sé que es muy fuerte y todo pero este era enorme el nombre del dragón era raizle no seguramente se pronuncia así que es algo así como terror también es un nombre apropiado violento a fe y después un rayo por la boca afortunadamente mi padre pudo encontrar algunos cristales de sabio del árbol higdrasil y lo usó para aturdir a raizle luego la apuñaló con un cristal en la garganta hubo una gran explosión y el dragón cayó a un tiemblo de la moción pero mi padre ni siquiera se ve alterado nunca se asusta dos mil dos mil dos mil xp si no voy a tocar eso tú sujétalo para ser un herrero son muy demasiado afeminado ahora pásalo por la cuerda del arco de tu hijo por favor dame ese gusto no lo habrán hecho por gusto atreus tu arco que sea un herrero y que sea medio afeminado lo habrán hecho por gusto con dos pasadas basta con cuidado por favor fucha eléctrica obtuviste flecha ah mirá dispara las aquí dispara las a cristales de fragmentación para destruir obstáculos cercanos del sabia del largo entiendo ahora sí o sea que con esto vamos a poder entonces Sí, claro, ya estás impresionado ¿Cómo te lo explico? Le coloqué un... Listo No lo descifraste, pero no importa No quería explicar el hermoso y complejo funcionamiento de mi creación ni nada No, es lo que sea por ayudarte Ok, y para cambiar entre la flecha, haciendo hacia arriba con el direccional Bueno, perfecto Perfecto, ahora sí Ahora todo encuadra, encaja perfectamente A ver, ¿nos podemos meter? No Qué lástima, me hubiese gustado explorar el estómago Ya está O sea que hay que continuar por acá Mapa Diario, ¿dónde está el diario? Metas Llega a la cima Sí, no, hay que continuar No hace mucho estábamos cazando ciervos Ahora peleamos contra hijos oscuros Troles Ogros Y un dragón Siento que ya podemos vencer lo que sea Ganamos por ser resueltos Disciplinados No por sentirnos superiores Venganza de tir Ataque errónico ligero Potente ataque giratorio contra un solo objetivo Seguido de un ataque que arroja al enemigo al suelo A ver Venganza de tir Actualmente tengo esta y no, no, no Esta me gusta Esta me gusta Recarga 45 Más adelante no sé A lo mejor la pruebe Pero esta que tengo actualmente Es la que va Bueno, la verdad que tendría que revisitar zonas No sé si lo voy a hacer fuera de la grabación No sé si lo voy a hacer fuera de la grabación O O lo grabo directamente A ver A ver Vamos a mirar a esto Como si la pescilla normal no fuera ya bastante molesta Parece que las de este tipo pueden poseer A otras criaturas y hacerla más fuerte La criatura poseída mantendrá algún control sobre sus acciones Y se quedará atrapada dentro de una tenebrosa pescilla No es un pensamiento agradable A ver Este se estaba recuperando vida mientras la estaba golpeando Creo que Tendría que eliminar A lo mejor A las pescilla primero Y luego a las otras No sé si funcionará así Un coleccionable Ok Ahí tenemos tres Ok Si te parece bien la próxima vez dispararé más flechas A ver Que consejo me dan Esta pesadilla ansía un poseer a otro enemigo Y los vuelve mucho más fuerte Hay que eliminarla cuanto antes A la pesadilla esta Hay que eliminarlas cuanto antes Para que no posean a nadie Entonces Si no ya veo que nos van a complicar Acá la partida No me estoy olvidando de nada Si, cambié de tipo de flecha Exacto Vamos a ejercer A ver, a ver, ¿y este qué pasa? A ver, a ver, ¿y este qué pasa? A ver, a ver A ver, a ver, a ver a ver no me dan algún consejo porque que onda con este a ver este enemigo si me llegan a aparecer 4 4 de esto y acá donde hay que disparar vale tan dura a ver es como una de las sombras pero usa magia de hielo a modo de lanza debe ser uno de los componentes de él hay que dispararle clavos y hielo habría que dispararle las eléctricas tenemos que encontrar una manera de bajar el puente así podremos salir de aquí así podremos salir de aquí hay que encontrar los gigantes dejaron el santuario bueno, sí 5 danza conocimiento agregado ok hay que encontrar en principio ahí no parece que no ahora se atoró del otro lado bueno, supongo que acá arriba habrá que tirar niña no te cede mira, mira, mira vamos a agarrar una de estas no, no, no para, para no, no quería hacer algo pero quería hacerse explotar a ellos pero no pensé que se les iba a pegar no sirve dale, en serio no sirve a ver a ver a ver allá arriba hay algo mira oh, ya veo que acá van a estar escondidísimos no te lo van a dejar tan fácil esto claro, nosotros veníamos de ahí abajo claro, si quiero abrir el cofre voy a tener que estar recontra atento acá bueno ahí, mira mira todo lo que mira todo lo que le saqué mira todo lo que le robé entonces acá ya no hay más nada 6 shots mira esto ah, fue estúpido queda uno, queda uno queda un sellito nomás a ver agarramos cristales agarramos cristales venimos corriendo ok ok después lo leeré cuando lo edite ustedes, ustedes lo leen pueden poner pausa así no perdemos tiempo estoy buscando el otro sello así ya así ya nos vamos tiene que estar por acá que mierda, che, con esto no me gustaría que estuviese escondido yo tampoco que estuviese tan escondido para no perder tanto tiempo digo o bueno, la última ya está lo edito voy a intentar buscarlo lo voy a editar lo voy a editar lo voy a editar acá está, mirá genial bueno, seguramente no tardé nada pensé iba a tardar más ok reuniste tres de las tres manzanas de Lone o bueno, eso necesario para aumentar tu salud máximo ok eso es muy bueno agarramos uno de estos y ahora sí Atreus aquí sí, padre ya falta poco, mamá zona descubierta la cima estamos muy cerca tu aljaba la correa se rompió cuando enfrentamos al dragón no pasa nada puedo sostenerla basta una aljaba rota te ralentizará soportamos el dolor pero no armas defectuosas lecciones de vida ¿eh? bien lecciones de vida padre e hijo bien gracias papi vamos calma niño cuidado con el punto de apoyo ahora que podemos sufrir de una luz acá entonces ojito no te precipites no te precipites que ojito ¿Por qué son tan duros estos? ¡Ey! A ver... Me está complicando la asistencia esto No me gusta que se vea tan borroso Este tipo de... ¿De escena? No me gusta que se ponga tan borroso Lo hace como muy... No sé... Muy falso La... La... A la imagen Ya olvidate que le va a hacer combos Y... Los combos no le hacen un carajo esto Creo que voy mejorando en eso Los combos no le están haciendo un carajo a los enemigos O sea que... Hacha Además cuando matamos a los enemigos con hacha Nos dan oleadas de salud De... O sea que... Es lo que hay Hay otra copa ¿Y eso qué? Debe haber una forma de subir Debe haber una forma de subir También eches las voces, ¿verdad? Sí... Silencio ¿Sabes por qué vinimos? Mi visita anterior te ayudó a soltar las lenguas Suena al mismo hombre que estuvo en nuestra casa Dijiste que lo mataste ¡Shh! Veo que esta vez traes compañía Si los hijos de Thor se dignan a honrarme con su presencia Debe ser importante A ver vamos a romper un poco Y... ¿Siguen haciendo lo que sea para impresionar a papi? El hombre tatuado Por las huellas pude ver que viaja con un niño ¿Hacia dónde se dirigen? ¿Por qué habría de saberlo? Eres el hombre más sabio entre los vivos, no? Y entre los muertos también Me mira Valduro No tienes nada que ofrecerme Así que lárgate Y llévate tus preguntas Tus amenazas Y a este par de idiotas Lejos de aquí Cuando menos lo esperes Vendremos por tu otro ojo No olvides que... Estamos en todas partes Y es en serio, ¿verdad? ¡Cállense, idiotas! ¡Vamos! A ver... Valdur Valdur es uno de los... A decir... Es hijo de Odín Y hermano de Thor, claro Vino hasta nuestra puerta Luchó contra padre Y padre lo mató O eso pensábamos Aparentemente nos siente dolor Ahora nos busca junto con su sobrino Para matarnos Pero no conocemos el motivo Bueno... Vos no lo conocerás El motivo Jeje Krato... Seguro Mimir A esto lo vamos a mandar a Mimir No... No a dormir A Mimir Ah... Qué buen tema de conversación Un hombre tatuado Viajando con un niño Vigila el camino Y comprueba que estamos solos Pero acabo de verlos irse Haz lo que digo No... No sabe lo que eres Y espero que siga así Ah... ¿Quién eres? Yo... Soy el mayor embajador De los dioses De los gigantes Y de todas las criaturas De los nueve reinos Conozco todos y cada uno De los rincones de estas tierras Los idiomas Las guerras Los acuerdos Me llaman... Mimir Mi birra Tengo la respuesta A todas tus preguntas Menos la combinación De la caja fuerte ¿Por qué nos persigue el hijo de Odín? Bien... Quizá haya en mi conocimiento Pero Odín me encarceló aquí Durante... 109 inviernos Soy inteligente Lo averiguaré Lo prometo Eh... Dame tiempo No hay nadie ahí Como yo decía La madre del niño murió Ella quiso... Quería que esparciéramos sus cenizas En la cumbre más alta De todos los reinos Ah... Están en el lugar equivocado hermanito La cumbre más alta de todos los reinos No está en Midgard Sino en Jotunheim El reino de los gigantes ¡No! No pudo referirse a ese Observen Este es el último puente conocido Hacia Jotunheim En todos los reinos ¿Ves esa montaña? La que parece un dedo arañando el cielo Ese es el pico más alto En todos los reinos No está aquí ¿Por qué no tomamos ese puente? Tenemos un Bifrost Cuando los gigantes destruyeron Los demás puentes hacia su reino Bloquearon este con una runa secreta Si aún existe Solo otro gigante puede activarla Y todos se fueron de Midgard Hace mucho tiempo Cierto Pero hoy los vientos del destino Han creado un extraño vórtice De coincidencia De hecho Solo hay una persona viva Que puede llevarlos A donde tienen que ir Y por suerte para ustedes Mi agenda está vacía ¿Se está refiriendo el mismo? ¿O qué? Vamos a Jotunheim, ¿verdad? Es su mejor y única opción Tácticamente hablando Solo ahí no nos puede seguir El que no se puede matar ¿Qué hacemos? ¡Sí! Primero deben cortarme la cabeza ¿Qué dices? Odin se aseguró de que Ninguna arma Ni siquiera el martillo de Thor Pudiera liberarme de esto Por suerte No hace falta mi cuerpo El truco es encontrar a alguien Que pueda reanimar mi cabeza Usando Magia antigua La bruja Magia antigua Hay una bruja en el bosque Que sabe de eso Y nos ayudaría Valdría la pena intentar Pero si fracasan Morirás Él me tortura, ¿sabes? A diario Odin lo hace personalmente Y créeme Su imaginación No conoce límites Lo hace Todos Los días Esto Esto no es vida Ajá Sí, 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 bueno Pobre víctima ¿No? Muy bien Pobre víctima Hermano Por si no resucito Debo decirte algo El chico Si tardas más en contarle Sobre su naturaleza Será peor Lo lastimarás Y quizá lo pierdas Para siempre Ahora tiene más razón Mucho sobre mí Que no quisiera que supiera Ah Entonces pones tu privacidad Por encima de tu hijo Ahora tiene más razón Para cortarle la cabeza Ahora Adelante Ahora tiene más razón Tiene más preteto Para cortarle la cabeza Por si antes tenía alguna duda Deja de parlotear Maldito Mimir Mimir ¿No? ¿Era este? Ahí lleva la cabeza Jotunheim Iremos a Jotunheim En el interior de la montaña Es el reino perdido De los gigantes Es Es Y no Eso Era lo que iba a decir Mirá que bueno Fíjese que estamos acá ¿No? Toda esta parte La montaña Toda nieve Lugar frío Pero nos acercamos acá Y fíjese como cambia ¿No? Verde Ya flores Colorido A ver Vamos a ver Temita Metas Acabamos Acabo de recibir 4500 de equipé Porque completé Lo que sería ¿No? El interior de la montaña Ya está completado O sea que ahora Se nos activó Una nueva misión Un nuevo destino Dicen El pico más alto de todos Está en Jotunheim Y Mimir Va a ayudarnos a llegar allí Han pasado muchas cosas En la misma Conocimos a Mimir Que nos pidió Que le cortáramos la cabeza Dijo que sí Lo revivíamos Nos ayudaría a llegar a Jotunheim Ah Y parece que los dioses Nos están buscando Valdur De Asgard Y su sobrino Los hijos de Thor Que confuso es todo Pero ahora regresaremos Con la bruja Para ver si su magia Puede revivir la cabeza de Mimir Esto me interesa Me gusta Me gusta eso A vivir A buscar de vuelta a la bruja Se parece esas puertas extrañas Que hemos estado viendo Supongo que Mimir nos ayudará A descifrar todo Si es que logramos revivirlo Ah, no hay que lanzarse por acá Y Kratos se lanzó al vacío En el mar Igeo Pronto podremos traducir esas lunas de monstruos ahí Ah, mirá Falta una Cuidado Vamos a ir un toquecito más Y... Claro, el tema de que yo decía Que no se pueden hacer guardados manuales Es mentira Yo no me había dado cuenta de eso Se pueden hacer guardados manuales Poniendo pausa Apretando la Y Entramos a este menú de opciones Y acá podemos ver, ¿no? Guardar y cargar partida Por ejemplo, acá yo puedo guardar acá O crear uno nuevo Por las dudas Ahí está ¿Eh? Yo no... La verdad es que no me había dado cuenta de eso ¿Recuerdas el camino a la casa de la bruja? Sí, el bosque de las hojas color rojo sangre Al sur del lago Sé justo a dónde ir Espero que haya regresado de Alpha Emi pueda revivir a Mimir Parecía amable Antes de que le cortaras la cabeza Bueno, ahora mismo mi MIR está muerto Mapa actualizado Un momento Vamos a chequear los recovecos Acá no puedo ir Laderas Acá está la visión Ah, se puede... se puede usar Sí, lo sé Oh No puedo creer que Valdur estuviera en nuestra casa El dios Eysir Y luchaste contra él ¡Y ganaste! Sí Uno de los hijos de Odín Hermano de Thor Y ahora nos persigue con sus sobrinos ¿Por qué? Si le vivimos la cabeza podrás preguntarle Bien Sabes, es estúpido Pero... esperaba encontrar algún gigante en la montaña Supongo que de verdad abandonaron Midgar Excepto la serpiente Quizás el último en su especie ¿También eres el último de tu especie? Por eso es que no te gusta hablar de... Mi especie Me refiero... a tu familia Antes de madre y yo ¿Provienes de... una madre? ¿Un padre? No es momento para eso Sí, señor A ver si se tilda esto ¿Qué? ¿Qué? Estoy descansando un poco Yo no te grito cada vez que te pones a jugar con tu feo cabello Déjalo niño Está cabreado Ya profanaron mi soledad así que pueden unirse en mí Buena, buena Dame un pedazo de eso que estás comiendo Bien No les estaba ofreciendo Vimos a atornar otra vez Felicidades Y estoy seguro de que dejaste que contaminar a mi hacha de nuevo Déjame ver el daño Estaba tragando No se tragan a vos no sabría lo que es el balance y el ajuste de peso Ni teniéndolo frente a su nariz Se pelean entre ellos, no entre los hermanos A ver quién hace las cosas mejor Tuk Mucho mejor Marca de los enanos Ahora que otra mierda necesitan, eh? Sindri a veces se concentra tanto en el trabajo que ni recuerda comer ni tomar nada Y si se acuerda, a ver quién Vamos a acercarnos Bueno, mira Vamos a salir de acá porque ¿Cuál es el camino de regreso hasta la bruja? Primero tenemos que encontrar un bote Hay que encontrar un bote, dice A ver, pero ¿por qué me la marca allá? Sí, acá está la misión Bueno, en esa parte de la zona de la bruja Ahora, ¿por dónde volvemos con la bruja? Por ahí Detrás de la gran estatua de Thor ¿Y dónde está? Por atrás Oh Increíble, eh El lag que está pegando esto No me hubiera gustado hacer un viaje así con madre Podía pelear, ¿no? Sí, luchó de manera sumible La serpiente del mundo llega hasta aquí Te dije que era grande No sé exactamente No, 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 estamos yendo para cualquier lado A ver ¿Se puede hacer algo acá o qué? No sé Oh, el rendimiento acá está andando pero... Pésimamente mal, eh ¿Y... te sabes alguna buena historia para pasar el tiempo? ¿Qué tipo de historia? No lo sé Madre siempre contaba historias ¿No te contaron ninguna con duras, niño? Deja eso a un lado Tenemos que seguir a pie ¿Podemos terminar luego? Tal vez El lagazo del año se pegó Nooo Nooo Es imposible jugar así, eh Ahí está No entiendo cómo un juego loco En serio Hay zonas en las que anda bien Vengo acá y miren esto Mirá, mirá, mirá Nada Tú... Las llamas atraen a la sello y a los caminantes de Hel como polillas. Supongo que debemos agradecerte por liberarnos de una tumba acuática. ¿Nosotros? Otros espíritus. El lago de los nueve está repleto de ellos. La mayoría puede partir de este reino. Pero los afortunados nos quedamos en Midgard. Hasta que nuestros asuntos estén en orden, quizá tú puedas ayudarnos. No queremos ayudarte, espíritu. Ah, pero ya lo hicieron. Tan solo quería ver el cielo una vez más. Adiós. Asuntos pendientes. Empuñadura de guerrero versátil. Común. Pomo de hacha. Aumenta la fuerza, la defensa y la suerte mejora. A ver. Empuñadura de guerrero versátil. Sí, pero no la voy a equipar ahora mismo. Asuntos pendientes. No nos distraigamos. Bueno, lo que hice fue poner pausa. Tocarle alguna opción y ponerle el preset de vuelta en original. A ver si mejora un poco esto. Bueno, ahora estoy viendo... No, 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 es que se sigue trabando. Un poco menos, pero se sigue trabando. Es que es una locura. Llegué acá, fue a llegar acá y el juego dijo no, hasta acá. Ahora vas a sufrir el lagueo eterno. Una locura. Vamos a dejarlo acá, gente. Ya está. Basta por hoy. La verdad que creo que avanzamos bastante. Ahora tenemos que ir a la zona del bosque de vuelta. Sí, yo creo que en el próximo capítulo, antes de ir a la misión principal, acá, podríamos venir hacia acá. Explora la isla del lago, dice. Podríamos venir hacia acá. Ahora que tenemos el botecito ese. Podríamos venir hacia acá. Y después ya continuaríamos... Bueno, la misión principal, ¿no? Ahí yendo a lo de la bruja. Gente, gracias por pasar. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo capítulo.